Barbarita Amberos aquí Barbarita Amberos aquí Barbarita Amberos aquí Brabкие Barbarita Amberos aquí Y tu picanesa pues en tu guía Y tu picanesa pues en tu bravo Así puedas casar cabriche Y tu picanesa pues en tu bravo Claro que sí amigos pues aquí estamos en la casa del casero Omar y Daisy Donde ahorita ya los padrinos de velación van a hacer entrega de estos regalos Para su hija de Omar ya que hoy se le va a dar de comer a la madrina de confirmación Bueno pues primeramente buenas noches Gran reto que tiene como padrino hacia ustedes con la neta Él viene a cumplir con sus amigos, con padres, hermanos Viene aquí a cumplir con ustedes, con nuestra visión Aquí de Jaracuero ya sabemos que como estamos con los usos y costumbres Ya que es muy bonito esto y pues no dejarlo perder Entonces aquí viene tu padrino A responder por esta chamaquita la neta A Nadia Este a Nadia Viene con ese gusto A acompañarla A estar en su fiesta un ratito Conviviendo Con toda su gente Y con la gente de ustedes Para eso también Trae un pequeño refresquito Este Para convivir aquí con ustedes Estar a gusto Un momento Que sea grato Entonces trae quince cartoncitos Trae unos regalitos Unos obsequios Para la nieta Entonces Este Su padrino No se olvida de ella No se olvida de ustedes Y está Aquí cumpliendo Como padrino que es Viene a cumplir con ustedes Y pues Cortan Palabras para decir esto ¿Verdad? Entonces Reciban este pequeño refresquito De sus obsequios De parte de su padrino Enhorabuena señor Miren No le corresponde aquí a A un cuñado ¿Verdad? Pero sin embargo Él está en la mejor disposición Este Él es padrino de La niña De la festejada Sin embargo Pues ahora sí que A petición aquí De El señor Wilfrido Mata De De la familia De aquí De esta casa Les agradecemos Por Estos obsequios De este presente Que le viene a ofrecer A la niña Ambos Los papás Se sienten muy contentos Y agradecidos Por ustedes Enhorabuena también Felicitarlos A nombre Ahora sí que personal Felicitar a los Padrinos de relación Por esta Siéntanse como en su casa Siéntanse contentos Así que la familia Se siente agradecida Con ustedes Con cada uno De sus acompañantes Y esperemos Que de alguna manera Pues se les pueda atender De la mejor manera posible Que estén La estancia Que estén aquí Y pues sea placentera Para cada uno De ustedes Agradecerles Y pues felicidades Enhorabuena Que sean bienvenidos A esta su casa A nombre de De toda la familia Gracias 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 Música 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 y su padrino Víctor Teodoro y su señora esposa vienen juntos a cumplir este compromiso y a responder con sus papás, que es el señor Pedro López, José López, Roberta Palomares y venimos pues a cumplir este compromiso que es muy importante y dejarles este bonito osepcio que es costumbre pues aquí en Caracuaro que lo reciban pues con ese gusto así como nosotros venimos con ese gusto a entregar este regalo como es el compromiso aquí en Caracuaro venimos con mucho gusto con toda su gente sus familiares, sus compadres, sus padrinos, bueno todo en general a cumplir pues todo este compromiso que es una unión por toda la familia todas las familias, venimos con esa bondad, con ese hermoso sacrificio con un poco de armonía y felicidad para darles pues este hermoso regalo no es mucho verdad pero lo importante es participar por responder como padrinos, como madrinas y cumplir este compromiso como es pues costumbre aquí en Caracuaro gracias a toda la gente que nos está esperando espero que los padrinos aquí, los locales, nos reciban con ese gusto lo hacemos pues con ese gusto y con mucha armonía para ustedes y que sigan la fiesta, que Dios nos bendiga y muchas gracias buenas noches a todos gracias por haber aceptado este gran compromiso enhorabuena nos sentimos la familia se siente agradecida con ustedes por haber aceptado ser madrina de la niña y les queremos dar las gracias a todos los acompañantes a toda la familia, a todos los acompañantes, amigos, sus padres, parientes que hoy esta noche pues hacen presencia aquí pues acompañándola enhorabuena, enhorabuena, nos sentimos agradecidos, orgullosos porque pues se nota la alegría, se nota la alegría que con la que vienen ustedes el día de hoy a cumplir con la niña con ese compromiso que en algún momento ustedes de alguna manera lo platicaron de cierta forma ya por ahí nos comentaban hace rato que fue ya hace un poquito de tiempo mucho más, nos sentimos agradecidos porque pues sabemos que esto pues implica una responsabilidad muy grande entonces agradecerles a cada uno de ustedes siéntanse como en su casa, sean bienvenidos a nombre de la familia aquí de los papás presentes de la festejada siéntanse bienvenidos, siéntanse como en su casa sean bienvenidos y enhorabuena agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes esperemos que la estancia aquí de ustedes con nosotros pues sea placentera muchas gracias, siéntanse como en su casa sean bienvenidos, gracias creo que si fuerte el aplauso, fuerte el aplauso cada uno de ustedes son unas montañas que quedan ¡Gracias! 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 Estos regalos que le está obsequiando la Madrina de Confirmación a la entrada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.